Esta bolita espanta todas las ratas y cucarachas de tu casa en una hora. Acaba con el problema de tu casa. Hoy te traigo la solución. Te ayudará a acabar con los roedores de la casa, al igual que eliminar las cucarachas pequeñas de tu cocina. Su acción es 100% eficaz. Ingredientes. 3 cucharadas de bicarbonato de sodio, 2 cucharadas de lejía, 2 cucharadas de pasta dental, 2 cucharadas de detergente. Lo primero que haremos será ponernos unos guantes para evitar alguna reacción en nuestra piel, ya que estaremos expuestos a sustancias un poco fuertes. Una vez preparados, mezclaremos todos los ingredientes en un recipiente y formaremos una pastita sólida, espesa, así como esta. Ya incorporados muy bien todos los ingredientes, formaremos unas pequeñas bolitas del tamaño de unas canicas. Ya listas nuestras bolitas poderosas, las colocaremos en los lugares donde suelen visitar nuestros enemigos roedores y cucarachas. Lo pondremos en los rincones de la cocina, debajo de los muebles, en la mesa de la cocina. Para que nuestro veneno casero sea más efectivo, puedes espolvorear un poco de azúcar sobre las bolitas. Así haremos que nuestros inquilinos sean atraídos y en una salgan huyendo de inmediato. Pon en práctica este remedio en tu hogar y me lo vas a agradecer toda la vida. Si te gustó el video, dale like y recuerda que todos los días subimos mucho contenido para ti. ¡Nos vemos!